¡Aquí está Clavero, como cada día! ¡Buenos días! ¡Hola, chaval! ¡Buenos días, banda! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, os veo bien. Os veo mansos, os veo tranquilos. Os veo bien, sí. Bueno, pues os voy a hablar de Jesús Lundiubrique. ¡No, vaya! ¡No me he hecho nada! ¡Ya nos has alterado! Jesús Lundiubrique, que esto no lo tenía en el hormiguero, pero es que, claro, yo me quedé con un titular, digo, esto lo tengo que comentar. Yo porque dijo... El titular fue, tuve que pagar 70 millones de pesetas para dejar la música. Venga, hombre. 70 millones. Digo, pero si la música ya te había dejado a ti, Jesús. Pero si nunca habías estado en contra. Claro, eso es como decir, me voy a separar de la mujer. ¿De qué mujer? De la que se divorció de mí hace 10 años. Claro. Si ya te había dejado 70 millones para abandonar ese mundo, dijo, y tuve que cancelar mi gira por América. Sí, sí, la cancelé. Y lo que habría dado yo porque Pablo Motos le hubiera dicho, y la cancelaste. Toa, toa, toa. Toa, toa, toa. Te necesito, toa. Esa era la canción de este hombre. Pero la gente pensaba que se refería a una mujer y no, se refería a la entonación. Te necesito, toa, toa. Claro. Ahora ha ido al hormiguero porque está en el desafío, que le dijo, Pablo, ¿cuál ha sido la prueba que más te ha costado? Y dijo, la sintonía del programa. Que no la cosa. No llegó ni a tararearla. Que los chavales más jóvenes que nos estén escuchando dirán, pero ¿quién es este hombre? Jesús Luis Dubrique fue un torero de los años 90, que fue muy famoso, fue muy personaje, se casó con Belén Esteban. Sí, sí, sí. Lo de Sálvame lo gritó la relación. ¡Andreita, cómete el pollo y la niña me lo como todos los días el pollo! ¡Basta ya! ¡Que se separen estos dos! Es que Jesús, tanto en la música como en tu vida personal, te tenías que haber quedado en un single. Ni a, ni a, juegos de palabras. Bien. Bueno, pues el torero este lo petaba y de repente sacó un disco ahí a puerta gallola y el disco no tenía ni un muletazo, pero vamos, ni echándole un capote, eso dices quién te dio la alternativa. Leonardo Dantes. Porque es que era dantesco, te lo digo de verdad. Y ahí estaba él en el albero y el tolo albero se daba la vuelta y decía, coño, que es el del disco. Y no, se le iba a ritmo, empezó a torear peor y era un experto en toros y gallos. Claro, era una cosa toda. Es que, no, claro, es que tiene narices que llevas toda tu vida desde pequeño poniéndote adelante de animales de 500 kilos y que cuando saques el disco sea cuando la gente te diga, esto sí que es ser valiente. Aquí sí que lo has hecho. Aquí sí que has demostrado que te da igual todo, ¿eh? Pero que era un personaje que iban muchas mujeres a verlo torear, llenaba plazas solo con mujeres y le tiraban mogollón de ropa interior cuando acababa sujetador de bragas. Pero no te imaginas, los subalternos iban con palas cogiendo... Bueno, después de la primera gira de corridas de Jesulín, abrieron el primar. Con los restos. No sabían qué hacer. A otros toleros les tiraban almohadillas, a este le tiraban push-up. Manda narices que batió el récord de corridas hechas el tío este. Sí, ¿no? Fíjate la cantidad de toros que mató y fue con el disco con lo que más orejas se llevó por delante. Acabó con todas. ¡Qué cistazo! La madre que me parió. Bueno, el caso es que yo hablaba de él porque lo voy a tener en el hormigón y lo digo, voy a traer recuerdos a mucha gente y además pensé, después de una pandemia, filomenas, volcanes y pandemia... Y Calima, digo a que la siguiente desgracia es que vuelve a cantar este... y lo he cotejado con el pirata antes de empezar. Digo, ¿a ti te parece que sería una desgracia o no? Digo, ¿tengo la razón o no? Y me dice el pirata, la tienes... ¡Toa, toa, toa!